Mira que bien, que me ha venido, que tú te vayas por donde has venido. Mira que bien, que la aventura acabó, y que las cosas que tengo que hacer, al fin las hayan tranquilamente. Fuiste tú la que rompió, fuiste tú la que te fuiste, fuiste tú la que te has marchado. Pero recuerda, el pájaro que se va vuelve a su nido, esa vez, esa vez, esa vez, esa vez no pude soportar, pero después se me hizo muy duro. Y sabes que yo te entiendo, más que eso, amistad, pero te has ido, te has ido, te has ido, y no sé por qué te has ido. Te has ido tú, te marchaste tú, lo decidiste tú, yo siempre estuve aquí, en mi libro. ¡Gracias! Fuiste tú la que rompió, fuiste tú la que te fuiste, fuiste tú la que te has marchado. Pero recuerda, el pájaro que se va vuelve a su nido, esa vez, esa vez, esa vez, esa vez no pude soportar, pero después se me hizo muy duro. Y sabes que yo te entiendo, más que eso, amistad, pero te has ido, 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 y no sé por qué te has ido aún. Te has ido tú, te marchaste tú, lo decidiste tú. Yo siempre estuve aquí, en mi libro. Te has ido, 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 te